¡Presente! Hermanos comuneros, hemos tenido el recibimiento por parte de la consejera Nora Barco y del señor consejero Soto Lévano. Hemos sido escuchados por los señores en la cual se les ha explicado la problemática de nuestro proceso de titulación que viene siendo humillado por muchos años ya que la Dirección Regional de Agricultura hace 20 años reconoció a la comunidad no hubo oposición alguna por parte de ninguna entidad pública o persona que se le haya vulnerado al derecho. Nosotros nos encontramos con una posición firme con derecho a título durante 20 años. Es lo que ha dicho la doctora y juntamente con el consejero que ha estado presente en estos momentos en la cual estamos presentando la documentación debida a que se forme una mesa de diálogo a fin de solucionar la problemática existente en nuestras tierras comunales con todos los consejeros regionales ya que se ha venido vulnerando el derecho al trámite administrativo y la discriminación contra los procesos de titulación que pide la comunidad campesina para sus hermanos comuneros posesionarios de hace 20 años en las tierras comunales en la cual defendemos con mucho orgullo porque somos defendientes de aquellos hombres y anaconas que existieron en nuestros territorios comunales y es por eso hermanos comuneros que estaremos presentando a todos los consejeros regionales este proceso de titulación en la cual he sido claro donde les he manifestado que la Dirección Regional de Agricultura en el año 79 entregó nuestros títulos a la Dirección Regional Agraria Lima que presidía el doctor Torreblanca donde están actualmente los títulos de la comunidad en manuscrito y eso también le he hecho de conocimiento de la problemática existente en el gobierno regional de la asesoría legal que siempre ha humillado y discriminado y no aplica lo que es la ley de comunidades campesinas el proceso de titulación enmarcado por el convenio 169 que obliga a los gobiernos regionales a titular las tierras de las comunidades campesinas y asimismo hacerle referencia a la vulneración del derecho de la ley de la ley de titulación poniéndole como ejemplo la titulación que hizo la comunidad señor de Lurin en nuestras tierras comunales eso es hermanos comuneros que tenemos para ir avanzando y del cual ya vamos a dirigirnos también a lo que ha ocurrido en el ministerio público donde se ha tratado de tildar a una comunidad campesina como si fuera cualquier delincuente común y eso es lo que no podemos permitir hermanos comuneros y nos vamos con dirección al ministerio público gracias entonces agradecer el compromiso es lo que hací